Hola amigos, soy Thalía, bienvenidos al Detrás de Cámaras de mi nuevo video Por lo que Reste de Vida. El llamado en una casa antigua hermosísima que está en las afueras de Manhattan, de la ciudad de Nueva York. Y aprovechamos cada rincón para crear magia y para crear sorpresa para la gente. Asomarme a tu ventana y despeinarme la costumbre, ver tu amada. Yo simplemente quise cantar la canción tal cual, ¿no? Y sentirla y nada, es un video muy hermoso, a mí en lo personal me encanta. Mires de reojos y cometo una imprudencia, que mis gestos y mis labios sean de toda tu incumbencia. Doy mi alma, doy mi cuerpo, doy mis huesos, te entrego todo hasta las cosas que no tengo. Te doy mis ojos para verme en tu mirada, te doy mi alma, da la de pluma, es la que amas. Por lo que Reste de Vida. Por lo que Reste de Vida, yo me la paso contigo, comiendo de chumbo y el tiempo que me queda, luchando contra el mundo y contra la marea. Por lo que Reste de Vida. La historia es muy sincera, de un amor atemporal, un amor que podría ser eterno, sin tiempo, sin límite, sin edad, sin sexo. Es un amor puro, honesto, bonito y sincero. Por lo que Reste de Vida. Me encanta la historia, creo que es una canción que va a acompañar a muchas parejas a que se casen al día de su boda o de su unión o de su ceremonia. Y por otro lado el video va a invitar a la gente a soñar, es un video muy, como lo dije, romántico, sensible, puro, 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 puro. Y pues eso es por lo que Reste de Vida.